Hace unos días J.M.I.L. y yo decidimos ir a un lugar creepy, conocido como el Puente de los Suicidios. En esa noche solo pudimos grabar un cacho de carne y sonidos de piedras, o eso creíamos. Pero gracias a vosotros, a la familia Creepy, nos dimos cuenta de otro sonido. Sin ninguna duda, se trata de una psicofonía de un niño. Así que he decidido hacer una invocación en ese terreno, la invocación de las almas perdidas. Hola chicos, soy Joman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos otra vez al Puente de los Suicidios. Bueno, en esta ocasión hemos venido otra vez porque vamos a intentar sacar una psicofonía. ¿Vale? Hace unos días, pues bueno, J.M.I.L. y yo venimos al Puente y sacamos una psicofonía, que es esta. Pues bien, lo he pensado muy bien, lo he pensado muchas veces y bueno, le he dicho a J.M.I.L. de venir otra vez. Así que hemos decidido venir. Pero esta vez, chicos, para captar algo más terrible, algo más paranormal, vamos a hacer una invocación aquí. Que se llama la invocación de las almas perdidas. Bueno, esta invocación atrae a todo aquel que se ha suicidado por el terreno. Porque son almas que, bueno, que no han podido regresar al cielo o al infierno, que están atrapadas aquí en el terreno. Así que bueno, dicho esto, que empiece el espectáculo. Apaga las luces y sube el volumen. Bien, chicos, vamos a preparar ya esta invocación. La invocación de las almas perdidas, ¿vale? Bueno, tengo aquí a mi grandísimo amigo J.Billy, que me está grabando con su cámara. Saludos. Y después tenemos la otra cámara. Claramente. Pues bueno, venga, vamos a empezar. J.Billy, yo sé que está grabando, pero también necesito que te concentres, ¿vale? Que te concentres, no hagas ningún ruido ni nada, ¿vale? Así que bueno, venga. Vamos a empezar. Necesitamos, chicos, una vela. Da igual el color, pero si es blanca mejor, ¿vale? Dos piedras, una caja de fósforo y el tema que tenemos que decir, ¿vale? Estas son las frases que tengo que decir. Mientras ahora, invocación. No sé si se va a ver bien. Puede que un poquito se viera. Bueno. Ok. Pues bien. Recordar que estamos por el puente de los suicidas o suicidios. Como podéis ver aquí. Estamos justo debajo del puente donde escuchamos la psicofonía. Y vamos a dejar al señor Joman hacer la invocación. Después de encender la vela, tenemos que prender tres fósforos. Permiso. 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 Esto es para pedir permiso, ¿vale? Para que los espíritus de la zona no se enfaden. Vale. Invoco a todos los espíritus sin rumbo. Invoco a todos los espíritus sin camino. Invoco a todos los espíritus perdidos. Invoco a todos los espíritus sin camino. Invoco a todos los espíritus sin camino. Invoco a todos los espíritus perdidos. Si hay algún espíritu sin destino Si hay algún espíritu sin destino Que se manifieste Vale, ahora cogemos el cacho de hoja donde estaba escrito todo y hay que quemarlo Mientras se quema, ahora con las piedras tenemos que golpear, ¿vale? Tenemos que golpear tres veces con las piedras Otra vez Última vez Vale, ahora hay que esperar a J. David Ahora tenemos que esperar Nada, siéntete por aquí Bueno, y a esperar Ahora chicos, tenemos que esperar Tenemos que esperar a A ver si las cámaras graban algo Porque a lo mejor Las cámaras graban alguna psicofonía pero nosotros no lo oímos Entonces hay que esperar y a tener un poquito de suerte Así que bueno Creo que ya es hora ya de parar la grabación chicos Vamos a parar ya la grabación porque bueno, llevamos aquí ya por lo menos 20 minutos Y... Y nada Así que... Nada, nos vamos para la casa ¿Tú crees que habremos grabado otra psicofonía, tío? ¿Qué vino de allá, no? ¿De la piedra aquella? No sé, me parece que vino de allí, sí Nos vamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? Nos vamos Bueno, nos vamos ahí ya chicos Voy a cerrar el trípode Vamos a ver Bueno, coge... Cógeme Pásame la mochila A ver si la puedo cerrar, tío Espera, espera, tío, que no puedo Deja la cámara ahí, porfa, en un sitio fijo Un momentito Pon la cámara ahí al lado de la mío, porfa, tío Para que me ayudes con el trípode Venga Vale, coge tú por ahí, Jotabini Vale Ahí, agarro ahí Ok ¿Puedes? Ay, perdón, cuidado Cuidado que te tiene yo, tío Ahí está Vamos a ver Ok Vale Bueno, chicos, lo siento por esta espera Pero es que... Tengo... Yo quiero ser positivo A lo mejor hemos cogido algo, tío ¿Eh? Yo creo que hemos podido coger algo ¡Pato! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mira eso, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre más, coño! ¡Qué coño era eso, tío! ¡Su puta madre! ¡Qué coño era eso, tío! ¡Jotabini, espérate, tío! ¡Espera, espera, espera, espera! Bueno chicos, que coño era eso, que coño era eso, tío Espero que sí, a lo mejor no cogió la cámara el eso, viste A lo mejor no cogió la cámara el Bueno, voy a grabar aquí un poquito J-Billy Que chicos, que a lo mejor no cogió la cámara eso, pero tú lo viste, ¿no? Sí, sí ¿Tú lo viste? Pues ya está, si no cogió la cámara me da igual, yo sé lo que vi, yo sé lo que vi Bueno, venga Eh... No, 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 vámonos, vámonos Regálame Un creepy like No olvides de ver los vídeos anteriores También puedes compartirlos en tus redes sociales Como Facebook y Twitter Y también por WhatsApp Ver no es creer Creer es ver